Barack Obama concluye hoy su gira de tres días por la América profunda en el Bus Force One. El presidente estadounidense quiere recuperar en la carretera la popularidad perdida en la Casa Blanca por culpa del paro y las dificultades económicas. Ayer insistió en Iowa en que Estados Unidos saldrá de la crisis más fuerte que nunca, un mensaje de optimismo que hoy repetirá en Illinois. La gira de Obama no ha pasado inadvertida para los aspirantes a la candidatura republicana a las presidenciales del año que viene. Desde New Hampshire, el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, decía con sarcasmo que dos días en autobús no van a maquillar dos años y medio de fracaso en la política de empleo. Su correligionaria y rival, Michelle Bachmann, congresista por Minnesota, también incidió en el problema del paro. Tras confundirse y felicitar a Elvis Presley por su cumpleaños, tomando como referencia la fecha de su muerte, añadió que no habría mejor modo de celebrarlo que volviendo a hacer que el país trabaje. Los últimos sondeos reflejan que la popularidad de Obama está por debajo del 40%, la tasa más baja de todo su mandato. El desempleo, por su parte, supera el 9%. El desempleo, por su parte, supera el 10% de la ciudad de Obama,